Hoy he aprendido que hay que dejar que la vida te despeine. Por eso he decidido disfrutar la vida con mayor intensidad. El mundo está loco, definitivamente loco. Lo rico engorda, lo lindo sale caro, el sol que ilumina tu rostro arruga. Y lo realmente bueno de esta vida, despeina. Hacer el amor despeina, reírte a carcajadas despeina, viajar, volar, correr, meterte en el mar despeina, quitarte la ropa despeina, besar a la persona que amas despeina, cantar hasta que te quedes sin aire despeina, bailar hasta que dudes si fue buena idea ponerte tacones altos esa noche te deja el pelo irreconocible. Así que como siempre cada vez que nos veamos yo voy a estar con el cabello despeinado. Sin embargo no tengas dudas de que estaré pasando por el momento más feliz de mi vida. Es ley de vida. Siempre va a estar más despeinada la mujer que elija ir en el primer carrito de la montaña rusa que la que elija no subirse. Y puede ser que me sienta tentada a ser una mujer impecable, peinada y planchadita por dentro y por fuera. El aviso clasificado de este mundo exige buena presencia. Peínate, ponte, sácate, compre, corre, adelgaza, come sano, camina derechita, ponte seria. Y quizá debería seguir las instrucciones, pero ¿cuándo me van a dar la orden de ser feliz? ¿Acaso no se dan cuenta que para lucir linda me debo sentir linda? La persona más linda que puedo ser. Lo único que realmente importa es que al mirarme al espejo vea a la mujer que debo ser. Por eso mi recomendación a todas las mujeres. Entrégate, come rico, besa, abraza, haz el amor, baila, enamórate, relájate, viaja, salta, acuéstate tarde, levántate temprano, corre, vuela, canta, ponte linda, ponte cómoda, admira el paisaje, disfruta y sobre todo deja que la vida te despeine. Lo peor que puede pasarte es que sonriendo frente al espejo te tengas que volver a peinar.